Bienvenidos a Familia Subterránea, hoy estamos estrenando audífonos, micrófonos, consola y el invitado no vino, pero vino Daniel Meléndez cumplidito No habíamos salido al aire porque estábamos aquí cuadrando el libreto porque ya aprendimos a escribir libreto, esto ya no está tan improvisado y bueno, pues aquí descubriendo el maravilloso mundo de Facebook y sus huevonadas resulta, no sé si tenemos algún amigo que sea ingeniero de sistemas o todas estas maricadas parece que hay algo en la configuración de esta cámara que estamos usando que no es compatible con los caracteres de Facebook me explico, según la velocidad y el número de cuadros al aire entonces me sale aquí un aviso y dice que no estamos saliendo con la mejor calidad estamos saliendo en 720 cuadros por 180 que está bien, que esa es la calidad que tenía la televisión en los años 80 cuando éramos chiquitos te comora todo ese HD y 4K, esa mierda de todo entonces defendámonos con esa poca resolución pero es una incompatibilidad del plugin o de que no he podido saber porque me sale ahí como un aviso y no me da la solución bueno entonces queridos amigos ingenieros y desarrolladores si tienen ideas sobre eso pues por favor solicitamos asesoría y asistencia técnica asesoría técnica ¿qué tal Dani? ¿cómo estuvo el día? bienvenido bueno, te había recibido como te lo mereces bienvenido muchacho bueno, muchas gracias mira que hemos mejorado tanto que hasta uno medio toca el micrófono y suena los que les voy a decir despierto desde las 2 y media de la mañana o sea, ¿no has dormido? no, Maldica, tengo mucho trabajo mucho trabajo mucha cosita mucha cosita mucha cosita o insomnio no, no, porque yo ayer caí fundido yo ayer caí fundido y a las 2 y media y a ti y ayer a las 3 a la witching hour en la hora de la vulnerabilidad 3 de la mañana ahí sí sí, no, sí, sí pero bueno, esa es la vida por acá llegó Wilson Botero Sánchez que saludos a Daniel muchas gracias Wilson bueno, no, pues hoy tenemos este programa así sin el invitado no alcanzó a llegar de San Antonio de Palmita así es la vida pero pero les decimos que iba a ser Lucho Némesis que lo han estado pidiendo mucho sí, también y lo vamos a tener acá entonces eso es lo que ha pasado ya conecté unas carretas aquí ¿cómo te sentís los autófonos? súper muy bien he conectado aquí unos aparaticos el CD player que estaba utilizando esta semana se me fundió no más sí, o sea, yo no sé qué es lo que le pasa a quién le mete el CD la consola enmoniada enmoniada y parece ser que estamos saliendo en estéreo oh, oh no sé, no sé pues igual pues esto está sujeto a mejoras a mejoras y estamos los dos aquí ahorita el dedio día hice una pruebita no sé si la viste no, no, no y ¿sabes quién se metió a ver la transmisión así? no sé uno de nuestros superhéroes de la radio local no, no me diga más no me diga más Tito López no, casi un alumno de esos dos don Miranda un alumno de esos dos con Alberto Acosta de la segunda generación changos Juan Kiss no, Juan dice yo me puse Kiss Destroyer que los pueden comprar aprovechamos para decir a la gente Bomber Store paseo de la playa local 217 segundo piso que ha atendido por su dueño Camilo Legacy una chimba para que caigan lo de Camilo vamos a ver qué más ha pasado por acá bueno aquí ya llegó Wilson dice que está solucionado lo del audio Luis Alfonso amigo pronto estaré muchas gracias muchas gracias te están esperando por acá Lucho Némesis tus fans Jorge Tobón dice que chimba como mejor una transmisión y yo espero que compremos una cámara mejor algún día sí y que compremos una consolita mejor no hay que despreciar esta un fondo verde fondo verde no yo me sueño sabes que me sueño un letrero en neón con el logotipo de la familia subterránea así como el que tienen los marres de Edad Metal Show una cosa así y que tengamos presupuesto Daniel mira te tengo cerveza familia subterránea de la marca de nosotros mira va a decir que es que nos estamos perrateando nos estamos caspeando y nachitos y hacer esto sabes que así como con esta mejora de audio que estamos teniendo de producción sabes que esto se acerca cada vez más a un blog serio uy marica ya hemos salido de los terrenos de lo artesanal y he estado chequeando varios colegas nuestros que hacen formatos de estos de conversaciones en internet ayer nada más hicimos una prueba con nuestro corresponsal desde Australia con Fabián Espinel que muy amablemente compró la licencia de Zoom por un año y hicimos una prueba a través de Twitch que parece ser que la familia se tiene que mudar a Twitch que eso es lo que está llevando la gente de repente vamos a crecer en audiencia por ahí si el año pasado me dicen que la gente cool la gente cool está en Twitch como diría tu amigo Camilo Pombo si be cool porque estás en Twitch entonces vamos a migrar a Twitch obviamente seguimos haciendo Facebook esto se sigue colgando en YouTube en el canal que obviamente también hay que hacer un canal que se llame familia subterránea todo me toca bajar no yo creo que está cuadrado porque yo aparté el nombre del correo familia subterránea arroba gmail.com entonces podemos montar ahí todas las temporadas desarrollar la gente y organizar entonces toca coger los videos volverlos a montar y reediccionar a la gente allá y reediccionar a Twitch pues tener en Twitch según lo que vi ayer los programas quedan colgados se pueden descargar y se pueden montar a las otras plataformas super y podemos transmitir desde el Twitch a Facebook ahora bueno ese es un pensado ustedes que opinan ustedes están de acuerdo con la migración que estamos haciendo poco a poco como dirían el padrino volvemos a los colchones o seguimos adelante exacto yo creo que esto está mejorando en algún momento porque esto es una microempresa de entretenimiento que tiene mucha proyección por acá dice Oscar Ruiz que saludes nuestra amiga Liliana Fernández manda saludos pregunta Oscar Ruiz que tal el frío ¿cuál? un saludo desde Nikia Camacol por acá está Luis Alberto Montoya Tiffany Toledo te habías demorado en venir dice hola buenas noches se escuchan muy bien lo de la cámara debe ser que toca actualizar el plugin revisar la versión de Windows y revisar pero que venga alguien que sepa yo me pongo aquí a huevonear y termino dañando lo medio bueno que estamos haciendo acá Héctor Achuri manda saludos a Daniel y a Román que buenas noches y Carl Ramírez saludos amigos pero Carl Ramírez no es Carl Design este es Carl Ramírez que se ve que es buena onda muchas gracias Carl luego esta breve introducción y ya que tenemos nuestros tres cilindros habituales pues el orden del día rockeros que por su buen comportamiento merecen usar la bandera ¿quién? Daniel Meléndez Daniel Meléndez que hoy vino temprano que viene la gente la gente la gente te extraña eh pero Daniel ¿dónde está? bueno entonces entremos en materia ok hoy traje una donación a los archivos de la familia subterránea genial esperemos y luego tengo que hacer una curadoría ok pero vamos a hacer aquí un pequeño react está sacando ahí de la bolsa sí sí correcto tenemos esto ustedes lo conocen acerquemoslo Román este no lo tenía yo ¿qué es eso? instinto de muerte realidad infame realidad infame así se llama la banda INRI que fue la derivación román de necrofilia nefasta caramba esto es ¿cómo es que es? zona andina de Colombia eso es Bucaramanga sí señor fue en Vergel esto sacó instinto de muerte realidad infame lo llamó INRI y ahí hay algunos temas del viejo demo de necrofilia nefasta ¿vueltos a grabar? vueltos a grabar no vueltos a grabar más metal menos hardcore yo me acuerdo cuando necrofilia nefasta nos llegó que creo que mandaron como un Reher salvemos sí la carátula era una chila era como una orquía era como una orquía era una orquía en el cementerio sí sí pero este está muy bien producido porque la carátula está en policromía sí correcto vamos a mostrarle a la gente y lo patrocina Amazon y Brain Corporation Amazon y Brain Corporation que era una asociación que hizo Fabián con Creo Creo que era el Leif no sé qué un alemán que tenía un fanzine en Alemania entonces él hacía las entrevistas allá y las mandaba a Fabián y aquí las publicaba en español llegaban como un año de atraso cierto pero bacano y creo que él tocó en algún momento luego en Soilwork si no estoy mal wow qué bien demo 1992 es correcto 105 la copia 105 de 105 que sacaron ¿ah sí? me imagino yo digo no sabemos cuándo pero se les abona porque yo por ejemplo el demo de necrofilia nefasta creo que era un demo de esos que se iban pasando de mano en mano no era una cosa como tan oficial uno sacaba la fotocopia y lo grababa pero esto sí tiene producción ahí está la línea delgada entre qué es pirate y qué es oficial hay mucha gente que todavía se deja meter gato por libre y compran cosas que no fueron oficiales como si lo fueran a precios exorbitantes sí, sí la carácter fotocopiada de Ekim dicen 80 mil pesos sacame el hijo de puta bueno continuemos este tú ya lo tienes a ver hombre live a terror zone pero pues va a la curaduría mira, mira este pues te lo digo que está en mejor estado que el que tenemos acá además que está numerado Daniel copia 181 de cuántos habrán sacado en Evo y de esos de cuánto Camilo Cratch que está por ahí esa es una buena pregunta Camilo Cratch 1993 habría que ver fue cierto Camilo si estás por ahí manifiéstate además que Camilo desde que estuvo aquí en el programa Daniel se ha vuelto un gran fanático de la familia subterránea y se sintoniza desde Brooklyn, New York todos los jueves qué bueno y nos está asesorando en varios temas acá yo creo Román que este también lo tienes tú no ese sí no me corchaste Belial de Medellín o Belial de Pereira no, Belial de Pereira Almas Ciegas se verá la banda de Leo Pinzón el de Twilight Glimmer demo 92 uh este sí corchadísimo lástima que no tengamos el deck conectado para ponerles un poquitico de esto pero los vamos a escuchar algún día oíste pero sabes que me llama la atención que todos estos están numerados o los numeraste vos no, no yo no fui dice Belial 106 no y por acá dice ah bueno este sí es 181 porque tiene un sello y este es 105 qué casualidad 105 y 106 ok tenemos tenemos esto Román tú lo conoces me ha sabido por charla Gorbillon Necropsy Gorbillon Necropsy es una agrupación japonesa de Grindr así como te gusta ay qué rico buenísimo ajá pero mira yo creo que vos los marcaste Daniel después hablamos de eso después hablamos de eso pero mira 122 excelentísimo en seguida algunas de estas cosas tienen que estar reseñadas en Metal Archives ahorita las voy a ver si no total todos ellos todos ellos están en Metal Archives todos ellos absolutamente todos bueno no tengo que remarque para que estoy haciendo una preselección listo ok dale tranquilo no vamos a arruinar la sorpresa porque tienen unas cositas que se me interesa mostrar de último listo por acá sigue llegando la gente saludos desde Bogotá Juan Carlos mira este es un regalo que hago a tu colección de la mía ay juve madre porque esto es más escaso que el cromito de Karl-Heinz Rummenigge del álbum de España 82 de Padilla uy juve ni los patos de presagio pero el presagio de aquí el demo el cassette de ahí está Bael de Niviros y está Darforever de Oseved y está Río de Muerte oiga esto huele a sufre la infamia de Dios la infamia de Dios muy bueno de hecho es muy bueno cierto a ver que más tenemos por aquí Román para mostrarle a la gente yo no estoy muy seguro de que es esto ok mostrame ese es un demo y ¿de dónde Isis Toll alemanes? no tengo ni idea esto ¿este cómo te llegó? yo después les cuento y esto es Jeremías ¿ah no? no Jezebel Jezebel no venga ese todavía no ah si todavía no entonces este sí a ver veamos esto es ¿lo conoces? sentencia de Bogotá de Bogotá estos sentencias no fueron los que se llamaron después Atatán hasta ahora si no me llega la información quizás me llama la atención Román probable si abres la carátula y ves las fotos de la banda mira la batería tan chimba del baterista a ver veamos súper bien producido para la época sí claro total a ver veamos la batería de el baterista de Agatha falleció sí no creo que sea este pero tenía aquí la foto se llama Alberto Botero batería y coros veamos a ver qué dicen aquí en los agradecimientos a ver si nos ubicamos tremenda batería la que tenía sí señor sentencia agradece Guillermo Botero Beckberry Juan Carlos González Jorge el doctor Rock y familia Rocola o sea esto es del combo de la 19 correcto señor a ver hombre quien manos dicen por acá brutal a ver algún saludo para Medellín o algo si te has dado cuenta que una vez se encuentra daticos en estos sí correcto pero no veo como ah mira mira brutal morfonia E14 Agatha entonces no eran los mismos pero si eran como el nuevo parche Mauricio Montoya Bull Metal ok Darmex Arley Cruz Antonio Sativa Bathory Barney bueno aquí hay varios amigos en los sí en los datos excelente Genital Masticator ah ese es el que lo manejaba carne molida como la que te gusta a vos vamos a poner todo esto en el programa a ver si la gente se anima a escucharlo también esto esto doctor Román es una compilación colombiana ajá que salió en el 93 sí que también es muy escasita es de nuevo es de Colombian Awakened de Colombian Awakened de Esquizofrenia Productions es correcto señor lo único malo de esto es que no tiene el librillo venía con un librito sí señor con una mini video de cada banda muy chévere porque esos datos son o sea si uno revisa por ejemplo en ese libro la biografía de Tenebrano yo te garantizo que va a tener datos más fidelitos eso que otras biografías recién sí sí vení este Esquizofrenia nunca lo había visto en persona ¿en serio? vi la fotico como la foto obviamente la gran mayoría de los temas son de bandas de Medellín pero ahí también está Bastard de Bogotá está Belial está Attack vos sabes Jorge Ramírez y Gabriel Porras que eran Esquizofrenia Productions esto fue como los primeros emprendimientos que tuvieron y ellos vendían esto en unas cajitas en el Carlos Viejo es correcto la gente les compraba allá los demos es correcto hoy en día son un par de grandes empresarios ellos cada uno en su ramo qué bueno tener esto aquí a la mano qué bueno traer a Jorge un día esto hay que invitar a Jorge él a veces pasa trotando por aquí por el frente ¿sabía? no, ni idea ¿y vive por acá? no, vive allí en Conquistadores pero es un fanático del triatlón ok entonces a eso de las 5 de la mañana más o menos si salimos acá lo vamos a pasar así trotando ok lo podemos coger trasnoche más ahorita y lo ponemos en la madrugada y lo invitamos al programa porque tiene ese problema que a veces no contesta el whatsapp sí pathetic abdominal queidoma es cierto no, ahí me copiaste me corchaste esto suena como como en Europa ¿o qué? de España de hecho ¿españa? sí ¿y cantan en inglés? creo mira esto a ver veamos Avenged Carnage de Psychotic Noise eso también es tupa tupa no Psychotic Noise es la banda es de España también España sí hubo un momento que en España hubo una movida muy tenaz ¿qué pasó? ahora solamente nos queda a Bulge no lo que pasa es que las bandas españolas son muy ese es un muy underground de verdad sí pero hay muy buenas bandas como por ejemplo Titan Block creo que es de España y recuerdo con la otra pero muy buenas hay muy buenas de hecho pero son madrileñas no están por todas partes son más como de las afueras de Madrid y de Barcelona no y en Andalucía y así porque a mí me dicen España en esa época yo lo primero que se me viene a la mente son los últimos de Cuba ok pero los últimos de Cuba son como de ese parche como de todas esas bandas tipo Muro entonces este combo de bandas como de La Gallada de Barón Rojo y eso y cuando me hablan cuando pienso en Extremo no sé por qué siempre pienso en Satánica la del día de la bestia sí, correcto pero es era ficticia ¿no? sí y nuestros amigos de ¿qué es eso? este es un EP de una banda colombiana que se llama Necrófagus Necrófagus y esto lo hizo un sello que se llama no recuerdo ya te voy a decir Hash Attack ah, ok sí estos son de por acá ¿de Medellín? no, no pues de Colombia pues pero estos no son aquellos que me contaste que editaron un montón de cosas que tienen tres sencillos muy famosos que editaron bandas europeas no, no señor lo que usted me dice es el Symphony of Death que sacaron los sencillos de Biogenesis de Transgressor y de sacaron como tres y otro que no recuerdo wow esto está genial ¿en qué año salió esto? es de este siglo del 2000 para acá pero entonces esto fue editado fuera del país hasta ahora si no hasta ahora si no 2011 dice no tenía idea está muy bien editado bueno, creo que ellos sacaron un split con Agatocle ¿sabes? si no estoy mal pero todo el mundo saca split con Agatocle bueno nosotros bueno nosotros hay que proponerles yo cuando les escribí me da un puteadón sí, sí, sí ahora les tengo noticias más adelante del puteadón de Agatocle eso está genial ok y para el gran finale el finale fatale el gran finale el gran finale tengo por acá a ver con cuál comenzamos pero esto el destino de estos tengo que decirlos ahorita ah, ok inmolation aquí estaría mi amigo Alex demoler mojando cuco sí, sí como que estaría feliz aquí este sí es de el primer álbum el Dawn of Possession de Rod Reiser en casético el Dawn of Possession wow fue puta esto es yo creo que de los álbumes que más me gustaron a mí muéstralo muéstralo a ver si la gente es capaz de adivinar año 91 más o menos guerra del golfo ok no, 90 salió 90 pero a mí me tocó el coletazo como en 91 diciendo en 91 guerra del golfo en esa época salieron los comprejunticos Altars of Madness de Morbid Angels sí el segundo de Sadhus ok que no recuerdo el momento es que llaman el grisecito que tiene el primero de Blastfemi en el EP wow a nosotros no había llegado Blastfemi en el demo marica ese álbum hoy en día esa versión hoy en día vale su presión oro marica yo lo tenía sabes que un poco me costó 4 dólares ¿dónde terminó? no sé bueno en algún lado yo creo que ese disco lo tiene el Johnson ok yo creo que por cuándo el destino él terminó ok ese era muy bacano ese Blastfemi que las primeras carátulas de Blastfemi son como muy parecidas sí cambia el muñequito nomás pues pero el logo rojo fondo negro pues por ahí bueno y este que yo cuando escuché esta maricada además que la carátula me parece hermosa en Tom Ledhan Pat uy esto es una cosa impresionante bueno a nosotros nos cambió la vida este disco este disco y hacían el chiste vos te acordás de estos manes de Akerra sí claro que había uno que se parecía al guitarrista de Tom sí Santiago Serrano no ese era el mono había otro que se parecía que era como el doble de Alex Oquendo versión bogotana ok no recuerdo cómo se llamaba dice para ver si esta foto sale aquí mira no recuerdo bueno a ver cómo se me olvidó eran unos bacanes esos manes de Akerra ah buenísimo esto te acordás este tema huevo en el primero en el handpad que tiene unos samples aquí comencé a entender los samples los samples también se podían meter en el de metal aquí no sé si te has dado cuenta que estos manes utilizan unos samples de Hellraiser de la película de hecho de hecho el sample que utilizan ahí es de la película Fantasme yo me acuerdo que yo escuchaba esto y me paraban los pelitos de aquí de Fantasme esa película un fotograma de esa película fue utilizado como carátula en el sencillo de Mortician que se llamaba mierda de Mortician si, si el primer sencillo de Mortician no sé qué masacre morbid masacre una chimbada así ¿quién? mortal masacre ¿quién fue el productor de este disco? Scotsberg para Iric ¿cómo se llama el dueño de Iric? el gordito calvo que es muy querido hay que escribirle de lo que está miralo los tres primeros álbumes eso fue grabado en los Sunlight Studios los tres primeros álbumes grabados allá fueron el Aster Sleep el Left Hand Path y el el Soul Seigne Jorny entonces cuenta la leyenda que los de Data Throne están ganando el Soul Seigne y sigan donde los de Tombe para ver si marica para que no sonemos tan parecidos eso muevan por acá la mezcla diferente sí para que no sonemos tan parecidos pero este disco tiene una personalidad sonora laico o sea uno reconoce el sonido en top desde aquí creo que creo que el cuento fue que el Aster Sleep lo grabaron de primero pero por cuando la vida salió primero ¿te acuerdas de esta fotito que salen ellos ahí como con una cruz? no sé por qué nosotros relacionábamos esa cruz como con la cruz de Armero sí pues esa es la referencia la referencia uy bueno los que han ido a Armero saben de lo que yo les estaba hablando genial en Tombe entendemos esta banda romántica yo sé que vos no la conoces porque yo ya te pregunté pero entre nuestros ocasionales han sido visitantes a estas emisiones el señor Alejandro Alejandro Woltrower Alejandro González de Río Negro que es fan de esta banda Scorn Scorn el álbum de Scorn desde donde que formó Mick Harris con alguno de los mares de Godflesh Mick Harris es esa de Nick Pondé de 1991 y forma Scorn y se hace el primer álbum editado por Irek también cortico el álbum es un álbum que de 20 y pico minutos y el final de finales es un demo muy escaso de una banda que es muy famosa pero pues chévere tenerlo Anatema hágame el favor mostrémosle a la gente oh genial este cuántas canciones tiene dos como tres una cosa así increíble en ese tiempo lo tenemos eran dos tres canciones no como acá que eran una LP dos tres canciones bien producidas eran 60 minutos que había que llenar como fuera ¿cierto? increíble veamos la gente que opina de todo este arsenal por acá dice puro heavy artillery Juan Carlos salud desde Bogotá Aspero la entrevista con Ramón les gustó la entrevista con Ramón hay que seguirlo trayendo y Aspero Rajinudet Nieto saludos Meléndez ¿qué pasó con Telemomia? preguntan por acá Esa es una buena pregunta Jean-Pierre Guarín saludos desde Oslo Noruega Oslo Oslo tenemos que ir por Oslo en estos días ¿qué ha pasado por Oslo últimamente? Jean-Pierre contanos Manuel Moreno Jr saludos señores un abrazo y muchos éxitos Juan Carlos las ediciones rusas afortunadamente no han dado con esas ediciones Juan Rulos llegó estaba demorado Juan Rulos sí, sí ay madre Juan Rulos sometíamos a quitar la franquicia a ver Juan Rulos dice Román inviten al programa a Jorge Mackenzie cuando venga lo voy a mostrar a ella sería una chimba tenerlo para preguntarle cosas sí, sí cierto pues como tenerlo como en un estado que no sea el escenario sí ¿qué le preguntaría a Jorge Mackenzie? hey weón si es verdad todo lo que dicen de hoy weón yo creo que eso es un bacán a ver sí o no bueno Wilson Botero Daniel que esto es Arsenal no conozco prácticamente nada Wilson es que creo que Wilson tiene 18 años no, eso es bueno para que vayan conociendo Camilo Londoño eso eso puro ropesado puro ropesado por acá llegó Tiffany Toledo ¿cómo hacen por obtener toda esa música? sacando de los archivos pucha mi amor años boleando cuando el correo cuando el correo de Colombia era bueno era imagínate cuando era postal cuando era postal y Daniel Builes felicitaciones por el nuevo estudio hey Daniel tienes que venir un día para que nos contes la historia desconocida de eutanasia marica no con Daniel se habla rico y yo creo que como Daniel ya no tiene que pedir permiso en la casa puede venir es que hay unos y vive cerca y vive cerca hey Dani agendate pues weón para que lleguemos aquí a ver por aquí dice Cristina Garcés parce cuando llegan a Jorge Londoño de masacre no y sabes que ellos estuvieron por acá en estos días pero estuvieron en horario laboral pues como aquí tuvimos una reunión de masacre la semana pasada muy bonito pero weón a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana me cogieron aquí sin trapear y sin nada afortunadamente tenía un sobradito de whisky que me había traído el foco para el cumpleaños y se lo abogaron pero quedaron de volver no tomé foto ni nada porque después se caspean pierden seguidores donde monten fotos conmigo en redes sociales pero si preguntaron por Daniel y se parcharon ahí que voy a especial que voy ah bueno genial y me dice la people no la people está ahí como como chévere ya que hoy estamos en el tema de los demos mira lo que editó nuestros amigos de Green Revolution ok sacaron como un montón de cosas de cromlets de viejas hubo un palet entonces sacaron un digipack doble sacaron el neuro no sé qué el neurocontrol que bueno el neurocontrol y un demo que se llama y práctica así y en este mismo disco volvieron a grabar las canciones al sonido 20-21 o sea tenemos ambos o sea la grabación original y la reedición que bueno mira vamos a poner por ejemplo como sonaba pongamos algo mira como sonaba cromlets en el 95 grabado de casete sin edición caliente así de una y yo creo que con cromlets no vamos a tener problemas de derechos de autor que nos tumben la transmisión mira a ver si suena pues un poco nos tumben vamos a tener Ahí está. Ahí se alcanza a apreciar que el cassette de donde lo digitalizaron estaba bien desgastado. A ver, veamos cómo suena la misma canción. ¿Cuántos años después del 95 acá? 26 años después, más o menos. Bueno. Niña. Si esto, ah, oye. O sea, ahí quedo muteado yo. ¿Estás muteado? Sí. Pues yo no me escucho. Ahí. Hola, allá, ahí sí. Me parece que... ¿Todo que te voy a grabar con el mismo canal? No, 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 no. Si no, me toca subir y bajar. Cuando ponemos la música no nos vamos a escuchar. Listo. Porque entonces, yo iba a decir, te sirve de grabar con ese sonido en ese tiempo. O la historia le ha sido diferente. Sí, pero mira, vamos a ver cómo suena la voz. ¿Me alcanzaste a recordar ahorita cómo suena? Mira. Sí, sí. Pongame un poquitico. No sé por qué molan tanto para... No sé por qué molan tanto para... Ah, Román. Tiene... Román, tiene cierto sabor, tiene cierto sabor a hacer un personal. si, es que yo creo que alguien por allá alguien creo que se lo masterizó hay ciertos ahora en la cuestión musical y todo Román, sea este el momento ya que tenemos un poquito de audiencia tenemos una transmisión corta porque yo quiero hacer una editorial de 3 minutos bueno, te escucho bueno, todo el mundo, atención que Daniel se va a pronunciar entre de los últimos 2-3 días hoy estamos a 25 de mayo desde el 24 de mayo hubo cierta controversia en Facebook específicamente por parte de algunas personas digamos que sí, pues vamos a decir, de la escena del rock y el metal, específicamente el metal de aquí en el DIN y pues, como quienes no conocen pues aquí no tengo ningún problema en decirlo con nombre propio y es sobre los conciertos bueno, conciertos no, porque en realidad no son conciertos son partes, son partes que se están haciendo en el viejo de entrada libre en donde las bandas tocan libre también las bandas no reciben en monumentos, no reciben un pago ¿cierto? pero tampoco se está cobrando la entrada ¿cierto? luego ahí no se está lucrando nadie entonces la protesta era que ¿por qué se estaba haciendo? no puede ser que quiera esa cosa ¿cierto? cuando comenzó esa primera controversia hace más o menos un mes en una publicación de Facebook yo le invité a Hugo Uribe aquí a que intercambiéramos opiniones y la respuesta de Hugo Román no sé si voy a recordar era que no iba a venir aquí porque no quería generarnos rating ¿ya? no quería generarnos rating este espacio sigue estando abierto para cualquier persona Oscar Orrego Carvelasquez Hugo Caro Hugo Uribe Ángelo Yepes de Murmur ¿cierto? que por ejemplo Carvelasquez no sé por qué está protestando porque perfectamente se la ha visto en los conciertos en Tarima festejando tomando fotos y luego sale a las redes a despotricar yo pues sí Román es mi amigo pues yo aquí no estoy defendiendo ni estoy atacando a nadie simplemente hombre porque hay unas disposiciones que han cambiado durante los últimos 30 años ¿por qué en Medellín no hay casi conciertos de metal de más de 400 personas es por parte de público? no es porque cuando un evento llega a 500 personas llega Saico y Asimpro a cobrar entonces de mil personas no porque cualquier evento de mil personas por ley es un evento público por ley de espectáculos es un evento de ciudad que requiere entonces ambulancia requiere unos polis se requiere todo eso y el costo de mantenimiento de Carlos Viejo pues eso cuesta un billete entonces pues y hay hay un serio riesgo muchachos no sé si ustedes lo sepan pero hay un serio riesgo de que ese espacio que quedó tan bonito y que requiere tanto billete para su mantenimiento tenga algún tipo de arreglo para quedar en comodato en alquiler con un privado una copa por el estilo y los artistas independientes no tendrían ese espacio para tocar no sería tan fácil porque ya no les tocaría directamente con el municipio sino con el administrador del espacio ahora la Secretaría de Medellín en este momento está haciendo todo lo posible para seguir ellos directamente administrando el espacio mientras tanto mientras tanto se hacen estos parties así ¿por qué sin costo hombre? muy fácil estamos en ley de garantías la gente se sabrá que es ley de garantías ley de garantías es una ley en la cual usted no puede contratar con el Estado y el Estado tampoco puede pagarlo usted como un particular una persona natural eso no se puede porque estamos en ley de garantías que es debido a las elecciones ah que es que hay que organizarlo hay que organizar mejor los conciertos sí claro hay que organizarlos muchísimo mejor claro y qué bueno pagar la entrada y qué bueno que las bandas puedan recibir un pago pero en este momento en estos días en estos últimos meses en el Carlos Viejo pues básicamente no se puede hacer porque la normativa lo impide no es porque Román no quiera no es porque la alcaldía no quiera es que eso no es mío la gente piensa que yo administro eso como si fuera la pieza no pues para un chico Román pero entonces la cosa es esta ah que es que no hay pago para las bandas pues no hay pago para las bandas porque incluso incluso si lo hubiera no se les podría pagar porque estamos en ley de garantías es una forma de activar el espacio es una forma de tener digamos y no es como decía Carl Velasquez o como dice Hugo Caro que es para que se muestre no ese es el argumento de Juan Pablo Alorza pero no el que estamos haciendo acá hombre si les parece muy maluco yo les doy una sugerencia así con mucho cariño hablen con la gente de Averno con la gente de Etnocidio con la gente de Herzlows con todos ellos pregúntenles en vez de estar lanzando la pregunta a Andrés pregúntenle directamente a las bandas y si tienen alguna duda nuevamente la invitación está abierta a venir y enterarse ¿sí? porque pues pues yo no sé de dónde sacan de que es que si vienen nos generan rating como nosotros nos fuéramos a lucrar de costa de ellos pues rating si no generan rating este rating no genera Sebastián Bach James Simmons pues eso sí generan rating pues cierto este se ha querido hacer un conversatorio también que no que tampoco entonces bueno entonces bueno en estos momentos es lo que hay en estos momentos es lo que hay cuando termina la ley de garantías y comienza a cobrarse por la entrada pues ya será otro el que pueda cantar cuando tengan el dinero para alquilar el espacio hacer un evento cobrar por la entrada y pagarle a las bandas muy bueno pero muchachos la ley de garantías comenzó a principio de año durante 4, 5, 6 meses que ese espacio no se utilice que no se utilicen los equipos eso genera deterioro y ustedes saben que los equipos se dañan por falta de uso entonces también es una forma de mantener esos equipos activos se dañan por falta de uso y si hay algo que nos están demostrando los eventos que se están haciendo en Medellín últimamente es que aquí en esta ciudad hay público para todo hay 4, 5, 6, 7, 8 conciertos simultáneos al mismo día todos con público todos de géneros diferentes la oferta es amplísima y ahí están los espacios mientras más espacios mejor y mientras más bandas también porque eso genera libre competencia no le tengan miedo a la competencia y los parches en el pieco no son competencia muchachos ahora ahora espérate ahora hombre que muy maluco por no pagarlo a las bandas pues ojalá yo me ganara la lotería de Medellín para pagarle a todas las bandas que se presentan allá pero no puedo y no puedo cobrar por la entrada para pues nadie puede cobrar por la entrada o sea nadie en este momento es que uno quisiera no se puede no se puede entonces es eso y a quienes decían por ahí que no se cree que es que no vamos a apoyar la corrupción Angelo contanos cómo te fue Angelo Jeter de Murbur contanos cómo te fue con Nano el de la C4 y luego hablamos de corrupción listo la gente sabrá no, no saben la gente sabrá qué es ley de garantías la gente sabrá qué es ley de espectáculos la gente sabrá qué es un plan de contingencia es que yo creo yo creo que es un tema también como de formación sí pues pero entonces la cosa es esa si quieren interlace porque hacen conciertos manita hablen con la gente de Barnaby que es todas las arandelas o con el propio Hugo que Hugo se ha dado la pela organizando conciertos masivos y Hugo sabe todo el dolor de cabeza que implica eso y se hace menos de 500 personas precisamente para evitar todas esas todas esas arandelas para evitarse todo eso Benny será que que si hay conciertos cada 8 días eso daña la economía de 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 una escena o algo no entiendo cómo la va a dañar pues no entiendo cómo la va a dañar la verdad pues obviamente que una persona no tiene que ir a todos los conciertos que hay cada 8 días la gente tiene libre pues pueden escoger a dónde ir el día que quieran o es que o es que les quitan el carnet de asomomias de Antioquia o algo así no sé Romy tú acá vas a sentarnos 5 minutos para tener que una ronda bueno entonces venga vamos a hacer algo por acá vamos a leer los últimos acontecimientos y dejamos así en punta y nos vemos dentro de 8 días o incluso antes porque vamos a estar haciendo pruebas de audio acá un saludo para Liliana Fernández Hugo Fernando Herrera Tiffany Toledo Carlos Rulux y Camilo Londoño está todo el mundo aquí on fire bueno listo la semana entrante entonces si todo sale bien tendremos a Lucho de Némesis o a Daniel de Eutanasia ex Tenebraron y a Daniel Meléndez también que ya sabe que es importante venir temprano muchas gracias entonces una feliz noche para todos hasta el sol de hoy hasta el día de hoy esta Eucaristía piensen y me cuentan ahí estamos atendiendo 24-7 hasta luego bye bye a ver conmigo chau chau chau